¡Hola gente! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Hoy en Día No Más vamos a tener un tiempo de conversación entre amigos de corazón a corazón y efectivamente, como has podido ver en la miniatura y en el título de este video, hay una empresa amiga del canal, una empresa peruana, que se está sumando a esta ayuda, a esta colaboración que nos estamos dando entre peruanos para poder, de alguna manera, mitigar el momento difícil que estamos viviendo. Hay familias que, literal, no tienen ni para comer y ellos quieren colaborar con un bono económico. ¿Cómo acceder a este bono? Quédate y mire el video completo. Pero bueno, antes de ir a esa parte, que voy a tratar de ser lo más breve y conciso, quería comentarles justamente con respecto al dar algunas cosas para que conozcan cómo es el corazón de Juanma, de Dilo No Más, y por qué el hecho del video de ayer y otros videos que se han realizado. Cuando inicié este canal, yo quería que este canal se diferenciara, que sea distinto a otros. Y de alguna manera, trasladé ese sentir al contenido que realizo. Algunas veces lo he logrado, otras veces no, soy absolutamente consciente de eso, o sea, no pretendo ni de asomo creer que es el mejor canal, ni el más grande, ni nada, porque hay N canales, canales con contenidos muy interesantes, muy bonitos, canales culturales, y la verdad que ve contenido de ese tipo a mí me emociona porque yo quisiera que la plataforma YouTube tenga la parte divertida, entretenida, pero también que tenga el equilibrio que puede dar contenidos como los que otros canales promueven. En mi caso, yo trato de ser entretenido, de dejar algo, no sé si lo logro, ustedes criticarán, juzgarán eso, conforme vean a este canal. Y una de las cosas, además del tipo de contenido que deseaba crear, también era la parte social. Cuando tuve oportunidad de ayudar, siempre lo he hecho. Y en esa parte me quiero detener unos segundos. Algunas personas creen que mi motivación es el hecho de figurar, de verme buenito, de ganar likes o de ganar dinero. Y yo les cuento que eso, en YouTube, cuando haces algo social, es, en mi caso por lo menos, es algo imposible e improbable. Algunas personas, aún en el pleno 2020, creen que los videos sociales te dan likes, te dan vistas o te dan dinero por el tema de que, mira, lucras con esto. Salvo que yo me dedique solamente a informar, podría ser que algo de dinero ingrese al canal, pero yo me involucro al nivel en el cual económicamente también aporto, con lo cual es imposible siquiera recuperar lo que has dado. Es el simple hecho de querer ayudar. Así que por ahí encontré una frase en Facebook, que ya la vi copiada en un comentario en el video anterior, que decía, Cuando haces algo y no lo muestras, es donar. Pero cuando haces algo y lo muestras, es promocionar. Promoción incluye una ganancia en sí. Yo no puedo promocionar nada en este canal porque nunca se puede recuperar, por lo menos en temas monetarios ni económicos, lo que uno puede hacer por otras personas. No en mi canal. No sé si otros canales hacen tema social y de alguna manera pueden ver una retribución y hasta una ganancia. Yo no lo sé y no conozco. Sin embargo, en mi canal no sucede. Y vayan y vean los números. El último video que subí, que lo subí a YouTube, pidiendo ayuda para los niños de remar, no llega ni a 5.000 vistas, si mal no recuerdo. Y bueno, lo que yo haya hecho por ellos, en algunos aspectos, en esta ocasión, queda entre ellos y yo. Como verán, al decir esto, lo que les estoy diciendo es, no todo, no todo lo que yo puedo hacer por otras personas, no todo, lo van a ver a través de un video. Es de cuando en cuando. Y cuando lo hago, no lo hago con la intención de promocionar. Y eso quiero que ustedes lo tengan claro. Ahora, si aún diciéndolo no me lo creen, no hay nada que yo pueda hacer. Lo que yo quiero hacer es divulgar. Lo que yo quiero hacer es motivar. Yo les hago una pregunta. Aquellos que, bueno, tienen la capacidad de evaluar las cosas, seguramente captarán la idea. ¿Vieron a la anciana que sale en mi video anterior? Esta anciana salió llorando y obviamente a través de las redes se pudo divulgar su situación real. Una situación en la cual, literalmente, ella dice, tengo hambre. Y gracias a ese video, la Policía Nacional, la Policía Nacional, llegó hasta su casa con víveres. Si hubiese sido yo el que hacía un video al respecto, seguramente hubiese sido criticado. Yo, personalmente, aplaudo el gesto de la Policía Nacional. Como aplaudo el gesto de la señora que sale con tuppers por su barrio y empieza a repartir comida entre los soldados. Yo no veo que la detengan. Ni que le digan, señora, por favor, regrese con sus tapas a su casa. Busca otra forma de hacer llegar esto. Lo que estoy haciendo en este momento es agradecerle a las personas que entienden el corazón y el sentido de los videos. Agradecerles por su apoyo. Agradecerles porque hay personas que se han puesto en contacto conmigo, del extranjero y también del Perú y que quieren ayudar económicamente para poder replicar esta ayuda, sea a través de un video o no, ellos lo determinarán, con otras personas que puedan estar pasando necesidad. Porque necesidad siempre habrá en nuestro país y nosotros no podemos dejar de ser solidarios. Muchas personas insisten en el hecho de que, pero debes quedarte en tu casa, debes quedarte en tu casa. Y yo entiendo eso porque por supuesto que conozco la reglamentación y todo lo que se ha impuesto, pero también sé lo que es pasar hambre. Yo soy de las personas que ha recogido su ropa, el primer polo de fútbol. Le conté alguna vez, pero creo que pasó desapercibido. Lo recogí en la basura. Mi juguete lo recogí en la basura. Sé lo que es andar descalzo. Sé lo que es no tener ni agua ni luz. Y sé lo que significa que los zancudos, cuando tenían tres años, cuatro años, hagan fiesta con tu cuerpo. Yo sé lo que es eso. Yo sé lo que es curarse una fiebre con hierbas porque no tienes para siquiera una pastilla. Yo sé todo eso. Entonces no puedo permanecer así, ajeno, y decir, bueno, que el gobierno haga algo como el bono de los 380, que está ayudando un grupo, pero que no está llegando a todos. No puedo dejar este trabajo simplemente para que los policías lo hagan. Algunos me dicen, ojalá te enfermes, ojalá te enfermes, ojalá salgas a la calle y te enfermes. Bueno, yo espero que tú estés sano y espero que todas las personas estén sanas. Pero lo pones en riesgo. No si es que yo tengo todo el cuidado del caso. Salgo únicamente para hacer esa gestión. Si supieras dónde vivo y supieras el lugar en el que estoy, algún día les mostraré el lugar en el que estoy, verías cuál es mi realidad y entenderías un poquito más el corazón con el que yo lo hago. Bueno, si no pueden entender, ni modo, porque yo no puedo obligar a las personas a hacerlo. Pero hay que entender que hay otras personas que están pasando hambre. Y no todo lo va a solucionar el gobierno. No todo lo va a solucionar el vecino al costado. O sea, siempre queremos que alguien más lo haga. Y ese es el gran problema. Pero la verdad es que yo sí agradezco que la gran mayoría de las personas que comentan mis videos y que me siguen entiendan cuál es el corazón del canal y compartan ese mismo corazón conmigo. Eso a mí me motiva. No pienso bajonearme y si acaso me importan los likes, me importan cuando hago incursiones. Ahí sí me importan. Y obviamente suelo, según el video que haga, tener muchos likes y muchas vistas. Y la cosa, bueno, por todos lados, se pone bonita. Pero cuando hago algo social o cultural, nunca veo el retorno. Es más, yo puedo pagar mi entrada a un museo e ir a recorrer. Y yo sé que ese video no voy a recuperar ni los pasajes ni la entrada. Yo lo tengo muy claro. Y con lo social, peor. Y bueno, yo me imagino que has llegado y te estás quedando por esa parte nada más. Así que vamos ahí porque dijiste, no, yo vengo solamente y quiero saber cómo es eso del bono. Te comento cómo es lo del bono. Es simple y sencillo. La empresa peruana que quiere colaborar con las personas que más lo necesitan es Catron. Así es Catron, la empresa que vende zapatillas originales. Ellos están a través de su fanpage realizando una pequeña campaña, si cabe el término, en el cual van a hacer llegar bonos, yo diría bonos solidarios, a las personas que más lo necesitan. Son un grupo de personas, obviamente esto es limitado. ¿Y cómo puedes participar? Lo único que tienes que hacer es ir al fanpage, le dejas su like respectivo y luego de eso les escribes un inbox a los de Catron, a los de Soplín Online, escríbele un inbox, ¿no? Un pequeño texto comentándoles cuál es tu situación y por qué crees tú que el bono lo mereces. Tan simple como eso. Luego, el martes a las 4 de la tarde, ellos harán una transmisión en vivo en el cual te vas a enterar si eres una de las personas acreedoras a este bono solidario. Ellos te comentarán cómo es que te lo van a hacer llegar, los medios, las formas, etcétera. Pero tienes que estar al tanto. Martes, 4 pm, transmisión en vivo, Soplín Online. Fanpage, en la caja de inscripción y en el primer comentario fijado. Así que hay que felicitar esta acción porque están accionando, están haciéndolo como tienen que hacer. A veces uno dice yo quisiera, yo quisiera, pero Catron ha decidido hace rato ayudar y en esta ocasión no es la excepción, una empresa peruana colaborando con más peruanos. Así que eso me alegra. Felicidades Catron. Gracias, de verdad, una empresa amiga que siempre está al tanto. Ellos han estado haciendo transmisiones. Si te las has perdido, no sabes todas las cosas que te has perdido. Es una locura. Pero bueno, ya sabes, Soplín Online, ve al fanpage, escríbeles. Eso es todo. Yo soy Juan Manuel, este canal se llama Dilo No Más. No dejemos de ayudar, no dejemos de ser sensibles a la necesidad de los demás. No pensemos solamente en nuestro bienestar. Hay muchas personas que realmente la están pasando mal y necesitan nuestra ayuda. Chao. Chao.